El primer término es a a la x más 1, vamos a elevarlo al cuadrado, más el doble del primer término que es a a la x más 1, por el segundo que es b a la a menos 2, más el cuadrado del segundo término que es b a la a menos 2. Tenemos a la x más 1 elevado al cuadrado, los exponentes se van a multiplicar, me queda la base a, 2 por x es 2x y 2 por más 1 es más 2, más el doble de a a la x más 1, por b a la a menos 2. Como a y b son bases diferentes, se dejan independientes. Más el cuadrado del último término que sería b a la a menos 2 elevado al cuadrado, que es 2 por a, me queda 2a y 2 por menos 2, me queda menos 4.